Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Garfield Clip Playmobil ¿Veis mi cara de sonrisa? Mi cara de felicidad de este vídeo No sabéis cuánta gana tenía de tener esto que tenemos aquí La 70.014, la segunda de la ciudad pequeña de Playmobil Segunda que vamos a ver en el canal, ya hemos visto mi pequeña cafetería Iremos viendo todas las demás, pero de momento no os vayáis que empezamos Garfield Clip Playmobil Bueno amigos, ya estamos aquí de nuevo Vamos a ver a 70.014, mi pequeña casa, de mi pequeña gran ciudad Porque aunque es pequeña, es una gran ciudad Vamos a verla, vamos a abrirla, vamos a montarla Y luego de tenerla ya montada, vamos a ver que nos trae la casa Viene completa, viene completa Hasta que no la abramos no la voy a poder ver Pero creo, creo que son un poco guarretes No traen ducha, ni siquiera una plaga de ducha No sé en qué piensa Playmobil Viene súper completa, de baño, aseo, viene de todo Menos la ducha En fin, la abrimos y lo vemos Bueno, aquí veis ya la estructura terminada Tanto por la parte de delante Como por la parte de detrás En la caja, en las fotos Parece que la guardilla del niño es más amplia Pero no, es estrechita El resto de la casa sí es amplia Pero bueno, vamos a colocar todos los accesorios Sigo abriendo bolsita Y la terminamos de B Bueno, pues esta es la referencia terminada Por la parte de delante Una casita bastante grandota Estrechita donde dije antes la guardilla Pero amplia en las otras dos plantas Sobre todo en las de abajo Para mi gusto Bien, bastante colorida No me mola mucho el color crema Pero lo que es la casa en sí El conjunto está muy chula Llamativa Como en la mayoría de las ciudades modernas Ya casita moderna y llamativa Vemos que nos trae también un buzón Un buzón Y nos trae también unas cartitas de correo Para depositarla o que la recoja la familia Estos son los dos personajes que vienen La mamá y el niño o niña Que no sabemos lo que es Viene con pelito corto Zapatito rosa pero bueno Ya los colores hoy día da igual que lo use niño o niña Pero bueno Parecía que venía como descalzo con calcetines Pero no Son unos zapatitos de color rosa Mi punto de vista hacia esta casa no lo sé Creo que o es una mamá soltera Con mucha pasta Que tiene un casoplón para ella y su hijo O una madre Separada Que le ha quitado toda la pasta al marido Y se ha quedado con la casa, con el niño y con todo lo que había dentro Juzga ustedes mismos porque no tengo ni idea Luego nos trae también este macetero Que ya se ven en muchas referencias este tipo de macetero ¿Vale? Para dejarlo por aquí por la puerta de decoración Y bueno Ah Los adhesivos Trae una hojita de adhesivo Que son removibles Que os podemos quitar y poner a la vez que queramos Que viene pegatina muy curiosa No le he puesto ninguno todavía Porque no sé cómo la voy a adornar Pero seguramente lo que son cuadros y dibujos Si lo pondremos dentro de la casa Me llama la atención El juego de las rayuelas Para los que hemos jugado y los que conocemos Este juego Para ponerlo en la acera Pero no creo que se lo ponga Por mucho lo que sea y me guste Pero no creo que se lo ponga Pero bueno Ya más adelante Probablemente en mis redes sociales Podréis ver cómo está decolada ¿Vale? Pero de momento no va a llevar ninguna puesta Esto ha sido todo La casa por la parte de delante Vamos a preparar la parte de detrás Y la veremos a continuación Bueno Aquí la tenemos por dentro Completa Sí Bastante completa Vamos a empezar por la habitación del niño Por la guardilla ¿Qué nos trae? Nos trae la cama del niño O la niña Viendo ya que no está también Una muñequita rosa O podemos pensar que es una niña Una Un mueblecito Tipo mesita de noche Para poner cositas Juguetes Etcétera Nos trae la mesita El pupitre La mesa de estudio Con su silla Nos trae también La típica mochila Que tengo ya trope Cientos mil millones de mochilitas De estas por ahí guardadas De todas las referencias Hay 700 millones por ahí guardadas O una más Y bueno Y bueno Pues eso es más o menos La habitación del niño En la guardilla Pequeñita El niño Ha salido Escalador ¿Vale? El niño Ha hecho Clases de escalada Y sube y baja por cuerda A la casa Porque escalera Cero Ya cada vez Ponemos menos cosas Pero Queda chulo En la habitación de la mamá Lo que os comenté Al principio del vídeo Un poco guarrillo No trae ducha Ni siquiera una placa de ducha Solamente bate y lavabo Aquí nos lavamos el sobaco Y Santa Pascua Que tiramos adelante Cama individual de la mami Un armario Con un vestido de repuesto De color verde Un bolso Una mesa Un muelecito con un cajón Tipo mesita de noche También podríamos decir Más o menos ¿Vale? Pues luego lo veo Creo Creo que el suelo este Lo he puesto del revés ¿Vale? Creo que va del revés Porque veo que hay un hueco En el fondo Y aquí me sobra Pero bueno Ahora es por guardarla Pues ya lo veo Y en la planta baja Salón cocina Típicas Americano Cocina mezclada Con un salón Pequeñito Sofá Cocina Muebles de cocina Mesa Silla Televisión Y una cosa Que me llama la atención Que no la haya visto Hasta ahora En Playmobil Es Que la cesta del gato La ropa ya viene Con la forma No hay que darle Forma ni nada Es muy chula No la había visto nunca Y la verdad Que está muy gracioso Me gusta un montón Luego ¿Qué más nos trae? Bueno Pues aquí lo tenemos Que todavía no lo ha abierto Lo típico Botellas Vasos Colorete Pintalabio Rímel Botellita De jabón Etcétera Cubierto Que también tengo 700 millones De cubiertos Guardados Ya tengo Esta bolsa Sin abrir Cepillo De dientes Peine Un par De cajitas Para colocar Las cosas En la casa Sartén Cacerola Creo que Playmobil Ya no piensa En nadie A todas las sarténes Que hay Huevos fritos No piensa En el colesterol De la peña Yo no sé Qué le pasa Podrían poner Yo qué sé Una salchicha Una carne Un pescado Ya que darte La pegatina Hazla de la manera Que te dé la gana Pero coño Más huevos fritos Están los Playmobil De colesterol Por las nubes Y si no Que le pregunten Ar del hospital Que lo veremos Seguramente aquí Más adelante Bueno pues Esta es la referencia 70.014 Tanto por fuera Como por dentro Así que Espero que os haya gustado Vamos a verla montada En conjunto Con mi pequeña cafetería Y a ver Qué tal quedan Las dos juntas Bueno amigos Aquí os he montado Un pequeño Dioramita Con lo que hemos visto Las 70.014 La Casa Amarilla Las 70.015 Nuestra pequeña cafetería Un Dioramita Que bueno Creo que cuando tengamos Toda la referencia De mi pequeña ciudad Va a quedar Una calle comercial Súper chula Son 7 referencias Como ya habíamos contado Las vamos ahí viendo Aquí En el canal Poco a poco Pero de momento Ya tenemos dos Y físte que es Cosa más sencilla Una cafetería Una casa Unos cuantos accesorios Algunas figuritas Algunos coches Y hemos creado Un pequeño diorama De la nada Queda súper chulo Así que No perderse El resto de referencia Que vamos ahí viendo Hemos añadido también Aquí la 9404 Que no la vamos a ver En el canal Esta la podéis ver En mis redes sociales Que ya Lo pondré por aquí abajo Para que podáis Echarle un vistacito Así que Esto ha sido todo Espero que os haya gustado No olvidéis Darle a me gusta Suscribiros a mi canal Y os espero En el próximo vídeo ¿Qué tal amigos? Aquí os he montado Este pequeño dioramista Con la referencia Que hemos visto hoy Vale Bueno Igual no pasa nada Ya tenemos Terminado Este pequeño diorama Que bueno Hemos montado Nuestra casa Nuestra cafetería Hemos puesto Algunos coches Algunos tal Y bueno Pues bien No sé No sé qué os iba a decir Lo siento Pero se me va a la olla Bueno amigos ¿Qué os ha parecido Este pequeño diorama Os he montado aquí Con las dos referencias Que hemos visto La de hoy En este vídeo Y en el vídeo anterior La pequeña cafetería Eeeh Eeeh Gracias por ver el video.